Vamos con el tema que hemos adelantado, la Secretaría de Salud de la Ciudad del Alto ha confirmado que existen tres casos sospechosos aún, sospechosos de COVID-19 con la cepa brasileña. El doctor José Luis Ríos, Secretario de Salud de la Ciudad del Alto, confirmó este martes que en la URB Alteña se tienen tres casos sospechosos de COVID-19 con la nueva cepa brasilera. Según la Autoridad de Salud, los pacientes se encuentran estables y en observación constante. Sí, nuestro sistema de vigilancia epidemiológica ha detectado tres pacientes que por el origen de los últimos 15 días de residencia se sospecha que puedan portar la variante brasilera del coronavirus. Estos pacientes habrían llegado de un viaje al oriente del país, por lo que no se descarta que sean portadores de la nueva cepa. En realidad ellos han estado visitando familiares en la región oriental de nuestro país y al retornar a nuestra ciudad, pues han presentado la signosintomatología, hecho que ha permitido también que los aislemos en un centro de salud para el seguimiento clínico epidemiológico. Por el momento no se tienen dispuestos nuevos protocolos ante esta sospecha, por lo que el secretario de Salud pidió a la población continuar con las medidas de bioseguridad. Bueno, y hasta el momento el hospital de clínica asegura que no ha tenido pacientes con sospecha de haberse contagiado con la cepa brasileña de COVID-19. Algunos médicos creen que la variante ya circula en Bolivia. Que conozca acá en la ciudad y en el departamento de La Paz, ninguno. Pero que sepamos que en Bolivia se ha presentado, si sabemos que en Beni hay un paciente positivo por una nueva cepa. El infectólogo del Hospital del Niño, Juan Pablo Rodríguez, advirtió que la nueva cepa del coronavirus ya habría ingresado a Bolivia. Los informes de la Organización Panamericana de la Salud del 21 de febrero han demostrado que está prácticamente en varios países de Sudamérica y todos los países de Sudamérica son los que rodean Bolivia. Entonces, esta cepa con seguridad está en nuestro medio. El jefe de epidemiología del CEDES, Mayber Aparicio, explicó que es necesario desarrollar investigaciones junto a la UMSA para confirmar si la cepa brasileña ya está circulando en nuestro medio. Si van a entrar nuevas cepas de otros países, por ejemplo del Brasil, esas probabilidades son muy altas, evidentemente, porque ustedes entenderán que pese a las restricciones que existen, siguen llegando vuelos de otros países. El director de epidemiología del CEDES, Beni Antonio Castro, recientemente informó que se enviaron muestras del virus desde los municipios de Riberalta y Guayalamerín para confirmar o descartar si la variante P1 de Manaus está en territorio nacional.